hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo borde esta hoja vamos a bordar la hoja que tengo aquí a mi izquierda usaré dos tonos de hilo cristal yo voy a cambiar mi aro y regreso empezaré por rellenar la hoja con hebra sencilla usando el tono más claro así en forma vertical salimos al lado así hasta rellenar por completo la hoja en el siguiente paso vamos a trabajar ahora con el tono más fuerte hebra sencilla y haremos grupos de seis hiladas en forma horizontal voy a salir al lado puede ser arriba o abajo y haremos un poco y haremos un poco Y ya que realicé seis hiladas, voy a dejar un espacio. Y ya que realicé un espacio bastante amplio. Y vamos a realizar otro grupo de seis hiladas. Así hasta rellenar por completo la hoja. A continuación vamos a regresar al tono claro, hebra sencilla, y haremos una hilada encima del grupo del tono fuerte. Hay que tratar que sea exactamente al centro. Me paso al siguiente grupo y realizo otra hilada. Me paso al siguiente. Y realizo otra hilada. Así en cada uno de los grupos. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 con estas líneas en diagonal así va quedando nuestra puntada si a ustedes les gusta así como está pueden dejarla así o bien continuaremos con el siguiente paso para formar estas equis seguimos con el mismo tono hebra sencilla y ahora vamos a realizar las hiladas en forma contraria también en diagonal vamos a levantar el mismo grupo de hiladas y pisar las x me paso al siguiente espacio por aquí más o menos y haremos la siguiente diagonal y este paso vamos a repetir en todos los cruces para formar esta equis y nos quede de esta manera así me he quedado el bordado de esta hoja ustedes pueden aplicar esta puntada en diferentes figuras espero que les guste esta puntada y nos vemos en el siguiente vídeo